Buenos días chiquillos, bienvenidos a otro video más de su amiga Irlanda Sánchez Pues resulta y resalta que pues ya no se amaneció el día de ayer Tuve bastantes problemitas para poder dormirnos porque Aquí estoy en un área de descanso, en la pura entrada de Mississippi Bueno, la salida de Mississippi, entrada de la Luciana Y pues ayer estuvimos atallando porque ya llegué como a las Era como a las ocho y media y ya estaba lleno Y me parqué en un lugar que no era y luego llegó el security Y me dijo, sabes que tienes que mover porque aquí no te puedes estacionar Así que pues estuve atallando y ya nos pudimos estacionar en otro lugar Donde nos dio la oportunidad de estacionarnos Porque se supone que aquí no te puedes estacionar Entonces pues no nos quedó de otra Pero bueno, el caso es que ya amaneció con toda la actitud Con todo el postativismo Este calentando, calentando Entonces bueno, en este video quiero mostrarles lo que yo hago Cada mañana antes de irnos Este, antes de irnos a manejar Tenemos que revisar nuestro camión Y ahorita les voy a hacer los pasos que yo hago Y entonces este, hagan de cuenta que Ya me saco el rollo lo que estaba Entonces yo todos los días hago esto ¿Por qué? Porque es una de nuestras responsabilidades Para que nuestro camión siempre esté al millonazo Así que bueno mis niños Vamos a, les voy a mostrar Vamos a revisar aceite Vamos a revisar cula Vamos a revisar antifreeze Vamos a limpiar vidrios Vamos a checar llantas Y todo ese show ¿Por qué? Porque es algo que tenemos que hacer todas las mañanas Porque ustedes no saben Todo lo que puedo pasar en la noche En la noche a veces llegas ya cansado Y no revisas llantas Y puede ser que en la mañana te levantes ponchado O con una llanta baja ¿Ok? Bueno, vengas El caso es que Aguádate niños, aguádate Es que tengo varias cámaras ¿Qué ustedes creen? Vamos a ver Vámonos por aquí No me quiero ensuciar los tenis Porque Está algo mojado Y nos han pasado a ver Pero son tenis nuevos Bueno Déjenme ver ¿Dónde? Ay, se me atoró Este ¿Dónde los voy a acomodar? Ah, bueno ¡Dónde son mis criaturas! ¡El creador! ¿Dónde los pongo? A ver Ahí están bien ¿Vean? Bueno Primera que nada Lo que yo hago O lo que deberíamos de hacer Es Al momento que ustedes van a realizar El aceite Es con el motor apagado Antes de que ustedes Lo empiecen a calentar Y todo eso El motor apagado Lo más parejito Que lo parejo Parejo el camión ¿Para qué? Para que al momento Que ustedes saquen la bayoneta No les vaya a mentir Y nos diga Que le hace falta Y todo ese mitote Del día de hoy Así que Bueno Vamos a empezar Déjenme pongo los Los guanteros Deje de que lado Bueno, ahorita no subimos Entonces Cuando ustedes sacan la bayoneta Chicos Aquí les muestra Dónde debe de estar Si ustedes lo ven Aquí dice Fu Eso quiere decir Que estamos bien ¿Ok? Muy importante Muy importante Vete Vete Paco Que te levantes Paco Paco Que no se levanta ¿Ustedes creen? Así no se puede Así No se puede Bueno Bueno chicos Vamos a subirnos Para limpiar vidrios Echar culan Este Antifreeze Y eso Y Y pues eso Ok Antifreeze o culan Pues viene siendo Lo mismo Ok Ok Bien Y pues Bueno Déjenlos acomodos Por la cual Que se vayan a caer Y luego Este viene siendo Para los wipers Ok Vamos a rellenarlo Con este Yo compro este Porque Número uno Este te quita Los mosquitos Y hay unos Que no Entonces Ya quedó Este Vamos a poner aquí Y ahorita Lo voy a bajar Bueno Entonces Mis niños Vamos a subirnos Acá Al motor Vamos a usar El rojo De este lado Vamos a subirnos Recuerde que mi compadre Nos ha explicado Que es importante ponerle Kulan rojo Antifreeze rojo Para que le de más vida al motor No pongamos Mitá agua, mitad antifreeze No, eso no es bueno No es tan caro Para que lo podamos traer en nuestro Camión al cielo Bueno, vamos a Limpiar vidrios Muy importante Muy importante Dejen acomodar las camas Que si no lo hago Ya les pasa que cuando Escuchen mucho Una calceta les pega Vamos a dar un brito, ok? Y la cámara es lenta Y ustedes se quedan acá arriba Ahorita vamos a guardar todo eso Vamos a Vamos a salir aquí con cuidado Porque Les dije no me quieran Haciendo zapatos ¿Verdad? Bueno Entonces ya rellenamos El antifreeze Ya pusimos La Windex Ya revisamos aceite Sabemos que venimos a nivel Ya limpiamos los vidrios Recuerden que los vidrios Es muy importante Porque es Nuestra visibilidad Así que Estoy en el área de descanso Que les dije Yo le digo a esta área de descanso La NASA ¿Por qué? Porque aquí está como un museo De la NASA Y yo me identifico con eso Así que bueno El caso es que Dejen consigo El martillo T Para revisar Bueno chiquillos Ya tengo el martillo Vamos a revisar llantas Un detallito así bien importante Les comentaba Al principio del video Que anoche había batallado Para estacionarnos Aquí donde yo me estacioné Es donde me permitió El security Para estacionarme Anoche Ustedes van a ver Si llegan a ver Atrás de este video Ese letrero Donde dice No estacionarse camiones Es verdad No te dejan aquí Pero ayer Nos dieron permiso Todo esto Estaba lleno de camiones Anoche También de aquel lado ¿Para qué? Les explico esto Porque relativamente Cuando ustedes ven un video Y ven una fallita Todo el mundo Se va sobre esa falla Y a veces a ustedes Hay que explicarles Con palitos y señales Y manzanas Y del color que era la manzana Y por dentro y por fuera ¿Para qué? Para que lo entiendan Y todavía hay personas Que no lo entienden Entonces por eso les explico Me parqué en un lugar Donde dicen No parking de camiones Porque no había Más estacionamiento En los estaciones En los parkings Que están de aquel lado Que son para camiones En las noches Es muy difícil A cierta hora Encontrar estacionamiento Para troques O los que están permitidos Porque hay muchos Primero que nada Porque hacen unos parqueaderos Como si Como si no hubiera camiones Para estacionarse ¿No? Y el caso es que Bueno Ya les expliqué eso Vamos a limpiar Revisar llantas Estoy ahorita Limpiando rines Poniendo almorón Y todo eso Pero ya me dio calor Obviamente Ya ya empezó Una se levanta Con el fresco Pero si te pones activo Pues se te va Te da calor Así que bueno Mis niños Vamos a A revisar llantas Ya les comenté Es muy importante Revisar las llantas ¿Por qué? Porque Llega el momento Donde tú te puedes levantar Y puedes tener Una llanta ¿Verdad? Bueno Vamos a revisar Me han preguntado ¿Cómo sabes Irlanda Si le falta aire O no le falta aire? Muy importante Cuando le falta aire La llanta Se va a oír Como bofa Como hueca Y cuando está bien de aire Pues se oye maciza Dura ¿Vale? Bueno Entonces Vamos a revisar La cua Están bien Están bien Ok Cosa toda Grisada No te va a oír No te va a oír Dijo el niño Entonces Mis chamacos Vamos a Venirnos Nos faltaron 400 millas Para llegar a nuestro destino Vamos a descargar ahí abajito de Houston Así que Vamos a terminar De limpiar Este rinde Me preguntan mucho Me preguntan mucho Que líquido uso para limpiarlo Para echar que brillo a las llantas Es este, este Lucas Blanco Muy recomendadísimo Y esta cera Esta cera de cera líquida La pueden encontrar, yo la compro en Fontana Se me ha pasado mucho pasarles El lugar donde yo la compro No, no, no No, no, no 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 Pues bueno, chiquillos Eh, me quito de aquí el rífer Porque hace mucho Mucho ruido Bueno, mis niños Pues voy a terminar de limpiar a mi bandidote precioso Este, yo siempre les muestro Que lo traigo muy limpio Siempre, eh Esta es una de mis rutinas cada mañana Es levantarme, revisar niveles Que todo esté bien Llantas, y ya que revisamos Todo eso, pues ya podemos calentar Nuestro bandido para podernos ir de viaje Así que, pues bueno, mis chamacas Gracias por haberme acompañado en este video Cuídense bastante Y los miro mañana en otro video Más de su amiga Irlanda Sánchez Recuerden, por favor Prender la campanita Para que les lleguen las notificaciones De todos mis videos Recuerden también, este, suscribirse Si no están suscritos a mi canal Y compartir Sale para que seamos muchos más Gracias y los miro mañana Besitos Ok Ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!